Un bonito poema descriptivo de la imagen de un padre. Es bonito escuchar estas palabras de Amor Filial. Imagen de mi padre, de Nicanor Parra. Yo tenía un fiel amigo, de lento mirar cansado, triste como un jardinero y puro como un relámpago. Tenía las manos suaves como el corazón de un pájaro. Al andar casi danzaba y hablaba casi cantando. Como ríos paralelos vagábamos por los campos, yo lo confundía a veces con la sombra de algún árbol. El cielo que lo cubría no podía ser más alto y el nardo azul de su alma no podía ser más nardo. Si hubiera sido de agua, ¡qué compañero tan claro! Serenos como sus ojos, nunca se verán dos lagos. Amigo dulce dormido que nunca será olvidado, ni en el día en que se cierren para mí todos los astros. Amigo dulce dormido. Amigo dulce. Amigo dulce. Amigo dulce. Amigo dulce.